Gracias. Buenas tardes, damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan en esta hora, en nuestra transmisión en vivo, un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, reconociendo que sólo Jesús y sólo en Él hay esperanza para este mundo entero. Hoy desde aquí, desde el Tempo de Renuevo estaremos levantando un clamor y de la misma manera una palabra que viene directamente desde el cielo. Pedimos que usted se mantenga en un mismo espíritu, en un mismo sentir en búsqueda de la presencia de Dios y nos ayuda a orar desde su casa. Desde su casa estamos intercediendo todos juntos en un mismo espíritu. Así que pedimos que nos ayude a orar y nos mantengamos sintonizados en un mismo espíritu. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bueno, usted que está en los cielos, que su nombre es santificado, Señor Jesús. Hoy pedimos que tu reino sea establecido una vez más sobre esta casa, Padre, sobre esta nación, Señor Padre. Tu palabra nos enseña y nos dice, Señor, que si tu pueblo se humillares, Señor Jesús, sobre el cual tu nombre es invocado, Padre. Que si oraremos, Señor, que si nos arrepintiéramos, Padre. Hoy como iglesia estamos aquí, Señor, con un corazón arrepentido, Señor Jesús. Reconociendo, Padre, que solo necesitamos de tu amor, que solo necesitamos de tu perdón, que solo necesitamos de tu misericordia, Padre. Pedimos que tu mano, esa diestra de poder que aún no se ha cortado para los justos, Señor, siga extendida sobre esta nación, siga extendida sobre el mundo entero, Padre. Desde aquí, de este lugar, Padre, hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baales, Señor, sino que viene delante de tu presencia, invocándote, Señor. Pidiendo un socorro, Padre, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, Señor Jesús. Padre, tu palabra dice que nos humillemos, pues, bajo la poderosa mano de Jesús y que Él nos exaltaría cuando fuere tiempo, Señor Jesús. Pedimos, Padre, que tú exaltes esta nación, Señor Jesús. Pedimos que tú levantes Panamá una vez más, Señor. No porque seamos el mejor país de Centroamérica o de América entera, Señor, sino porque hay una iglesia que está clamando día y noche. Hay un pueblo que está orando por esta nación. Hay una iglesia que te clama a ti, Jesús. Padre, en esta hora, Señor Jesús, oramos, Señor, por los que están en eminencia. Te presentamos al presidente. Te presentamos a su gabinete, Señor Jesús. Te presentamos a todas aquellas personas que tienen que estar delante, Señor, de esta situación que estamos enfrentando en el mundo entero, Señor. Señor, pidiendo que tú les des la sabiduría necesaria, Señor. Pidiendo que tu gloria descienda en los lugares que ellos están, Señor. Pidiendo, Padre, que tú te glorifiques de una manera especial, Señor Jesús, en nuestra nación, en el mundo entero, Señor. Señor, creyendo, Padre, que Panamá será el epicentro de un avivamiento glorioso, Señor. Padre, que después de este tiempo de búsqueda, Señor. Padre, usted ha introducido en su pueblo, Señor. En un tiempo de búsqueda, Señor. En un tiempo de ayuno. En un tiempo de altar. En un tiempo de humillación, Señor Jesús. Y como familia, Señor. Aquellas personas que están detrás de la pantalla creyendo en un de repente, Señor. Padre, oramos también para que tú, aleluya, efectúes milagros, Señor. Por aquel familiar que está pasando un quebranto de salud, Señor. Hoy un pueblo en un mismo espíritu, Señor. Aquellos que están desde su casa sintonizando, creyendo, Señor. Que ha llegado el tiempo en el cual usted va a levantar a Panamá. En un tiempo de gloria. En un tiempo de honra. En un tiempo, aleluya. Que aunque la visión tardara, como lo dijo Abacú, Señor. Más se apresuna, Señor. Nosotros seguimos creyendo, Señor. A las cosas que no se ven. Porque esas son eternas, como lo dice tu palabra, Señor. Seguimos creyendo, Señor. Y estamos en un mismo espíritu, Señor. En un mismo espíritu, clamando, Señor. Clamando por esta nación. Clamando por Panamá. Clamando por el mundo entero. Clamando por nuestras autoridades, Señor Jesús. Que día y noche velan por nosotros, Padre. Por eso estamos aquí, Señor. Pidiendo un cerco. Pidiendo un vallado, Señor. Así como el vallado y el cerco que le tenías a tu siervo, Job. Que nada ni nadie lo pudo tocar. Solamente que usted lo autorizó, Señor. Por eso pedimos que ese cerco y ese vallado esté delante de sus hijos que están aquí en la tierra, Señor. Para que tu iglesia no sea avergonzada, Señor. Usted va a levantar a su iglesia en este tiempo, Señor. Aún en tiempo de crisis. Aún en tiempo de escasez. Aún en tiempo de miedo, de temblor. De corredera, Señor Jesús. Padre, usted levantará a su iglesia, Señor. Señor, creemos que son acontecimientos del fin del mundo, Señor. Pero usted dijo que por haber guardado la palabra, Señor. Usted no guardaría de la hora de prueba que haría de venir sobre el mundo entero, Señor. Y hemos creído, Padre, que si hemos llegado hasta aquí es porque usted no ha guardado, Señor. Y nos seguirá guardando, Señor. Aquel siervo, aquella sierva que está detrás de la pantalla. Oramos, Padre, que el ángel guardián de Jehová esté en sus hogares. Esté en su familia, Señor. Que donde quiera que ellos vayan, Señor. El ángel con la espada desenvainada esté delante de ellos, Señor Jesús. Clamamos, Señor. Nos humillamos, Padre. Creemos, Señor Jesús. Que tú puedes hacer algo en esta nación. Que tú puedes hacer algo en Panamá, Señor. Que solamente usted con un de repente, Padre. Solamente usted con un de repente, Señor. Y pedimos, Padre, que el ángel de la muerte no pueda introducir a la casa de sus justos. A la casa de sus siervos. A la casa de los que le aman, Señor Jesús. Por eso estamos aquí creyendo. Por eso seguimos con un mismo espíritu clamando. Por eso seguimos orando, Señor Jesús. Que cosas que ojo no han visto. Ni han subido a un corazón de hombre. Esas son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Y hay un pueblo que te ama. Hay una iglesia que te ama y clama por ti, Jesús. Clamamos por ti. Porque mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Alabado sea tu nombre, oh Jesús. Santo eres. Aleluya, seguimos orando en esta tarde, Dios. Creyendo, Señor, aleluya, que es usted el Todopoderoso, el que creó los cielos, el que creó la tierra, Señor. Y en esta tarde clamamos, Dios, como dice tu palabra, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que si dos o tres se pusiesen de acuerdo en la tierra, usted se glorificaría desde los cielos, Señor. Que si dos o tres, Padre amado, clamáramos al Padre, el Padre oiría. Hoy hay naciones, Dios, clamando, Señor, para que sea usted tomando el control, Padre amado. Porque sabemos, Dios, que es usted quien tiene el control. Sabemos, tus hijos, conocemos, Señor, que es usted quien tiene el control. Que es usted el que ha permitido, Señor, esta plaga, como dice tu palabra, Señor. Que plaga vendrían en los últimos tiempos, Señor. Señor, reconocemos, Dios, que estamos viviendo tiempos finales. Reconocemos, oh Dios, aleluya, que tú estás advirtiendo a tus hijos. Que usted está advirtiendo al pueblo, Señor. Para que te busque, para que te conozca, Señor. Aquellos que no te conocen, Padre, estás dándole la primera advertencia, Señor. Padre, que tu pueblo, que este pueblo de Panamá te conozca, Señor. Aquellos que todavía no han conocido el Dios real, el Dios verdadero. Padre, en esta hora oramos, Dios mío, e intercedemos, Señor. Para que sea usted glorificándose, para que sea usted tocando las vidas. Señor, te presentamos, Dios mío, las vidas de Panamá. Presentamos cada familia. Presentamos, Dios mío, cada hogar, Señor. Pidiendo, Dios, que la sangre tuya los cubra. Pidiendo, Dios, que sea usted cubriendo Panamá, Señor. De costa a costa, Dios. Sea usted tomando el control, Dios mío, de este virus, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias. Gracias, Dios, porque hemos entendido, Señor, que en medio de cualquier situación es necesario que te demos gracia. Que en medio de cualquiera prueba es necesario que levantemos nuestras manos y te adoremos, Padre bueno. Oh, Dios, te adoramos en esta tarde, Padre. Bendecimos tu desembre, Señor. Es usted poderoso, Dios mío, cada hogar, Señor. Pidiendo, Dios, que tu palabra dice que te llamáramos al Padre. Pidiendo, Dios, que sea usted oiría Panamá, Señor. Señor, aleluya, costa a costa, Dios, que sea usted o mando el control de este virus, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, da una de ellas. En esta hora, Dios, clamamos. En esta hora creemos, Señor, que, aleluya, es usted quien tiene el control. Es usted, Señor, que toma el control de Panamá. Es usted quien toma el control de cada nación, Dios mío. Padre, pasese, que tu Espíritu Santo se pasee en cada iglesia. Que aquella iglesia que aún duerme sea despertada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, que podamos entender, aleluya, estas señales, Dios mío. Porque, aleluya, sabemos, Dios, que tu venida está cerca, Padre. Por eso en esta hora te damos gracia. Por eso en esta hora te damos gracia por tu palabra. Porque cada día ella nos enseña. Porque cada día, Señor, ella habla a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Padre, sea usted tomando el control de cada nación, de cada ciudad, de cada gobernante. Mire cada gobernante que está al frente de cada nación, de cada país. Dios mío, sea usted dando la sabiduría. Que en medio de toda la situación, que en medio de las pruebas que están pasando en cada nación. Dios mío, sea usted dando la paz, sea usted poniendo la paz. Y que podamos entender cada día, Señor, que es usted quien da la paz en medio de las pruebas. La paz en medio de las plagas. La paz en medio de las dificultades, Señor. Oh, te adoramos en esta tarde. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu misericordia es buena. Gracias, Dios, porque, aleluya, cada día podemos, Dios mío, contemplar tus maravillas. Cada día, Señor, vemos que es usted bueno, que es usted maravilloso, Padre. Oh, muchas gracias. Te adoramos en esta tarde. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos clamando, Dios. Seguimos clamando a ti, Señor. Padre, tú has dicho que si su pueblo se humillara, Dios, tú vas a estar allí, Padre, escuchando nuestro ruego, nuestra súplica. Mi Dios, en esta noche venimos delante de tu presencia, Padre. Humillándonos, Dios, delante de ti, Señor, para que tú sanes nuestra tierra, Padre. Para que tú sanes, Señor, nuestra tierra, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, toma el control, Dios, de todo esto que está pasando en el mundo entero, mi Dios. Toma el control de esta prueba que estamos viviendo, Dios amado. Oh, Padre, estamos delante de tu presencia. En medio de todo te decimos gracias, Dios. En medio de todo te decimos gracias, Jesús, porque tú tienes el control de todo, Señor. Porque sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Padre amado, de todo lo que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que tú estás llamando a tu pueblo, Dios. Dios, estás llamando a tu pueblo, Jesús, a que vengamos, Dios, a un arrepentimiento. A que vengamos, Señor, delante de tu presencia, contristo y humillado, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, pediéndote perdón, Señor. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra tierra, perdona nuestro país, Señor. Perdona nuestras vidas, Dios. Nos humillamos delante de ti, Señor, en esta hora. Necesitamos, Señor, que tú nos perdones, Dios. Perdónanos, Jesús, porque muchas veces, Señor, no somos obedientes a tu palabra, Jesús. Porque muchas veces, Señor, no somos obedientes a ti, Padre amado. En esta hora venimos delante de tu presencia, Dios, pidiéndote perdón por Panamá, Señor. Pidiéndote perdón por Panamá, Señor. Oh, te pedimos perdón por nuestro país desde un extremo, Señor. De nuestro país hacia el otro extremo, mi Dios amado. Te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Oh, mi Dios, sabemos, Padre, que tú estabas delante de nosotros como poderosos gigantes. Sabemos, Dios, que tú estás ahí al lado de cada uno de nosotros, mi Dios. Porque todo tú lo haces con un propósito, Señor. Señor, sabemos que tú tienes un propósito en esto que estamos viviendo, Señor, con este virus, Señor. Sabemos que hay un propósito grande, Dios. Que después de que todo esto pase, vamos a ver las cosechas. Que después de que todo esto pase, Señor, vamos a ver arrepentimiento. Vamos a ver las iglesias llenas, Señor. Padre, pero toca los corazones, mi Dios. Dios, para que cuando vengan, vengan con un corazón limpio. Vengamos con un corazón arrepentido delante de tu presencia, Señor. Oh, nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, porque en tus manos estamos seguros, Señor. En tus manos estamos seguros, Dios. Ponemos a Panamá en tus manos. Ponemos el mundo entero en tus manos, Señor. Todos estos países, Padre amado, donde están pasando este virus, Señor. Todos estos países, Dios, donde han muerto personas, Señor. Donde han muerto almas, Dios. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Te pedimos misericordia, Padre amado. Oh, sí, mi Dios, te pedimos misericordia. Oh, toma el control, Jesús. Toma el control, Padre. Que ya no hayan más muertes, Señor. Que ya este virus retroceda en el nombre de Jesús, Padre. Haz que este virus retroceda en el nombre de Jesús. Oh, mi alma te lava, Señor. Adoramos tu nombre, Jesús. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque no estamos solos. Porque en medio de lo que está viviendo nuestro país, en medio de lo que está viviendo el mundo, oh, sentimos tu presencia, Dios. Vemos tu mano, vemos tu misericordia, Señor. Por eso en esta hora queremos darte gracias, Señor. Oh, venimos delante de ti dándote gracias, Padre. Porque en medio de todo, Señor, podemos levantar nuestras manos y decir gracias, Dios. Gracias, Jesús, por todo, Señor. Porque tú no nos has abandonado. Porque tú no nos has dejado solos, Señor. Porque tú vas delante de tu pueblo como poderoso gigante, mi Dios amado. Oh, tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Jesús. Oh, gracias, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios bendiga a todos los que nos ven esta transmisión en vivo. Y nuestros hermanos de multimedia que están en este lugar en esta noche. Bendito Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Yo le pido que no se aparte de esa pantalla porque hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para los que estamos aquí y para los que nos ven por las redes. Dios es bueno en todo tiempo. Amén, hermanos. Dios es bueno en todo tiempo. Estamos viviendo un tiempo llamado pandemia. La pandemia es algo mundial, algo que está pasando a nivel mundial. Y en medio de una pandemia, nosotros los cristianos tenemos que saber cómo vamos a enfrentar los días que vienen. No sabemos cuántos días va a durar. Que no pueda que esto dure un par de días más. No sabemos. Pero ahora mismo el mundo está en una parte bien, bien seria. Bien seria. Bien, bien seria. Hay mucha gente angustiada. Pero yo sé decir algo que son señales de que Jesús está a la puerta. Esto que está pasando son señales, principios, principios de dolores que habla la palabra del Señor. Por eso he titulado un tema en esta noche que dice, ¿qué hacer en medio de una pandemia? ¿Qué debemos hacer los cristianos en medio de una pandemia? Buena pregunta, buen tema este. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de una pandemia? En medio de una pandemia se puede perder la fe. Hay que cuidarse mucho. En medio de una pandemia se pueden perder muchas cosas. ¿Me dicen amén? En medio de una pandemia se puede perder el objetivo de Dios. Pero en esta noche estamos aquí para decirle a usted que nos ve y los que están aquí presentes, de que pase lo que pase, tenemos que creer en Dios, que fue el que nos escogió para una vida eterna. Y si Dios nos escogió para una vida eterna, pues en medio de esta pandemia no vamos a perder el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Tengo cinco puntos que el Señor me ha dado en medio de esta pandemia. Cinco puntos muy importantes que quiero que usted que me dé por esa pantalla y usted que está aquí anote algo muy, 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 muy cierto. Que habló Jesús. ¿Amén? Y número uno, número uno, ¿qué hacer en medio de una pandemia? Número uno, no pierdas la fe. En medio de una pandemia mucha gente puede perder la fe. En medio de una guerra mucha gente puede perder la fe. Jesús, cuando estaba con los discípulos en la barca, dice que había una tempestad que se movió en el mar. Había una tempestad allí, una tempestad fuerte que los discípulos dijeron, vamos a perecer, vamos a morir. Y los discípulos estaban ahí. Y Jesús estaba ahí dormido, dice, en la barca. Pero cuando Jesús, los discípulos, dicen, vamos a llamar al maestro. Ellos llaman al maestro y Jesús les dice esta pregunta. Jesús les dice esto. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque en medio de una tempestad, los discípulos estaban perdiendo la fe. En medio de una circunstancia difícil, los discípulos estaban perdiendo la fe. Y es por eso que vengo en esta noche a decirle al pueblo de Dios, que en medio de esta dificultad que estamos viviendo en el mundo hoy, no perdamos nuestra fe. Es posible que mucha gente está dudando de Dios. Es posible que haya muchos cristianos dudando de Dios. No me extraña eso. No me extraña que hay muchos que están diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios se olvidó de nosotros? ¿Por qué Dios se olvidó del mundo? Dios no se ha olvidado de nadie. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, que me ves por ahí, por esa pantalla. Dios no se ha olvidado. Lo que Él quiere en este proceso que estamos viviendo, es que tú y yo no perdamos la fe. No perdamos la fe en Dios, en este proceso. Los discípulos estaban allí. El mar estaba embravecido, las olas del mar llegaban a la barca. O sea que había dificultad hasta de muerte. Había dificultad hasta de muerte. Y Jesús le dijo, oh, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? O sea, en medio de este proceso que estamos viviendo, una vez más le puedo decir, como punto número uno, en medio de esta situación, no pierdas la fe. El Señor está con nosotros. El Señor está contigo. Y dice que el Señor se levanta en la barca y extiende su mano y le dice al mar, inmudece, quédate quieto, tranquilízate. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo control. Y dice que el mar se aquietó. ¿Quién es aquel que tiene tanto poder que le habla al mar? Y el mar se aquieta, hermano. Por eso yo no puedo dejar de creer en ese grande, en ese Dios poderoso que puede hacer que el mar se aquieta y que la montaña se mueva. Por eso en medio de esta situación difícil, llamada pandemia, no pierdas tu fe. No puedes perder tu fe en esta situación. Este es un proceso, este proceso que estamos viviendo es proceso para la iglesia y para la gente de afuera. Porque muchos se van a fortalecer, muchos pueblos de Dios se van a fortalecer. Muchos cristianos se van a fortalecer cuando pase esta pandemia. Muchos van a recapacitar porque hay muchos pueblos de Dios durmiendo. Muchos van a recapacitar y van a firmarse después de esto. Muchos allá afuera están diciendo, después que pase esto, voy a ir a la iglesia. Viene una cosecha grande que Jesucristo tiene preparada allá afuera, la iglesia. Hay mucha gente que está esperando que pase esta pandemia para venir a la iglesia. Yo he escuchado esto ya. Y cualquiera que me escucha, cualquier pastor, cualquier que me escucha, usted allá, si me escucha en otra ciudad, no sé, viene una cosecha que Jesús está preparando. Porque Jesús tiene el control ahorita mismo en esta situación mundial que estamos viviendo. El hombre puede hacer lo que sea. El hombre dirá que él está destruyendo por el control, lo tiene Jesucristo. Usted que está en su casa, dé un aplauso al Señor. Usted que está aquí, dé un aplauso al Señor. Porque yo sé que Dios tiene la victoria. Jesús tiene la victoria. Entonces, como punto número uno, no pierdas la fe. En medio de esta situación que estamos viviendo. Hay otro punto importante, el número dos. El punto número dos. Dice, no pierdas el compromiso. Iglesia, no pierdas el compromiso. No pierdas el compromiso. Hay un compromiso. Cuando Moisés, cuando Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Moisés, te he escogido a ti para que vayas y saques a mi pueblo de Egipto y lo traigas a una tierra que fluye leche y miel. Moisés se comprometió al llamado de Dios. Él se rehusó, él negó muchas veces. Mira que esto, mira que soy tartamudo. Pero, ¿sabes qué? Sea como sea, Moisés atendió al llamado de Dios. Moisés tuvo un compromiso con Dios. Hasta lograr sacar a ese pueblo que tenía un corazón tan duro. Un pueblo que era tan rebelde. Un pueblo que era tan, tan, tan... Le daba la espalda a Moisés muchas veces. Se rebelaron contra Moisés. Se rebelaron contra Dios. Pero Moisés tenía un compromiso. No importa si alguien se revela, iglesia. No importa lo que estén pasando ahí afuera. Mucha gente se va a rebelar. Mucha gente va a entrar en pánico. Mucha gente, hermano, estoy orando para que nadie se suicide en este tiempo. Porque muchas veces se suicida la gente en este tiempo. Pero, Moisés sabía que había un compromiso con el Señor. Iglesia, no perdamos el compromiso con el Señor. Por muy duro que sea el pueblo, por muy duro que estemos pasando, nunca perdamos el compromiso de Dios. Dios, en medio de esta pandemia, no sé qué tiempo va a durar. No pierdas el compromiso que usted tiene para con el Señor. Muchos que tienen ministerio dirán, bueno, ya estoy libre en esta pandemia, me voy a aprovechar para liberarme de la iglesia. No. Eso no funciona. Y muchos lo van a hacer quizás. Hay muchos que lo van a hacer. Aproveche esta pandemia ya que no hay culto y muchos se van a ir. Muchos se van a ir y lo van a volver. Es posible. Pero le digo a usted que me escucha, no pierdas el compromiso con el Señor. No pierdas el objetivo. Porque aunque las iglesias no puedan hacer culto, no puedan haber muchas personas, mucha gente se va a enfriar. Déjame decir. Mucha gente se va a enfriar. Y es posible que muchos dejen de ir a la iglesia. Pero el que tiene compromiso con Dios, sabe que aunque estemos en pandemia o no estemos en pandemia, yo tengo que alabar al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted que está en su casa, reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Porque yo sé, yo sé que hay mucha gente que está agarrando esto para olvidarse del compromiso con Dios. Muchos se irán al mundo. Muchos se van a olvidar de Dios. Pero usted que me escucha, yo le digo, usted que está aquí, yo le digo, ¿sabe qué? No importa el tiempo que hay que estar en cuarentena. Si tenemos que estar en el cuarto, vamos a estar en el cuarto. Pero no vamos a perder el compromiso que tenemos con Dios. Porque, digo esto, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está agarrando este tiempo para irse. Muchos en Egipto dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor me voy para Egipto. Y ya estaban a punto de cruzar el mar. Estaban ahí a la orilla del mar. Y muchos dijeron, no, 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 yo estoy, yo, muchos estuvieron a punto. Ya estaban llegando ya a la orilla. Y muchos estaban a punto de irse atrás. Nosotros no nos vamos a ir atrás. Nosotros vamos a ir siguiendo a Jesucristo hasta el final del día, hasta el final de los tiempos. Así que, no olvides el compromiso. Tu compromiso no es con el hombre, iglesia. Tu compromiso no es con el hombre. Tu compromiso es con Dios. Mi compromiso es con Dios. Gracias a Dios que existe esta red. Aunque no pongamos, aunque no pueda estar la iglesia aquí toda. Pero, ¿sabe qué? Tenemos esa cámara que usted tiene allí. Que por medio de esas cámaras, yo sé que mucha gente está recibiendo la palabra de Dios. Así que, no pierda el compromiso que usted tiene para Dios. Para con Dios. Porque Dios, al final, dice que Él nos va a dar una corona de vida. Al final, bajo sus alas, estaremos seguros. Entonces, es posible que mucha gente pierda el compromiso. Mucha gente se desanime. Mucha gente diga, no, hombre, ¿dónde está Dios? Dios, no, Señor. Dios está en medio de la pandemia también. Dios está en medio de la pandemia. Él es el que tiene el control. El hombre dirá, wow, estoy controlando el mundo con esta epidemia. Pero yo te voy a decir algo. Dios es el que tiene el control. En el nombre de Jesús. Por eso no me dejo de alabar a ese Dios tan poderoso. Así que, el compromiso con Dios. Que no se pierda. Número tres. Algo, un punto muy importante. Que tenemos que cuidar. Que no se nos vaya. Otro punto importante. Otro don. Otro punto importante que tenemos que descuidar nosotros. Es la compasión. Cuidado que la compasión se va a ir. En medio de esta situación. Ya no tengo compasión. Ya no tengo esa fuerza. Es posible que la pandemia deje mucha gente sin fuerza. Sin compasión. Perdieron ya el objetivo que tenían. Nunca pierdas la compasión. Mira, Jesús estaba en una montaña. Y había cinco mil. Habían más de cinco mil personas para alimentar. Había un problema. Estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos. Vamos a darle vosotros de comer. Y el hombre dijo. ¿De dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Jesús le dijo. No puedo dejarlo ahí. Porque tengo compasión por la gente. Que en este proceso que está viviendo el mundo, iglesia. No perdamos la compasión. No vaya a ser que pase la pandemia. Y mi compasión se fue. Mi fe se fue. Es posible que eso le vaya a pasar a algunos. Tenga usted cuidado que me ve. Es posible que eso le vaya a pasar a algunos. Después que pase esta pandemia. Muchos cristianos van a quedar. Puede que queden vacíos. Pero yo vine aquí para decirte. Wow. Si estás perdiendo algo pues. Métete en el camino del Señor. Y Dios hará contigo lo que tiene que hacer. A veros dice que para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Si tú ves que estás perdiendo algo. Se está perdiendo algo de ti. Se está despojando algo que tenías de Dios. Pues vuelve a llamarlo. Vuelve a llamar esa compasión. Vuelve a llamar ese objetivo que Dios tiene para contigo. Porque no vaya a ser. Repito una vez más. No vaya a ser. Que pase la pandemia. Y muchos cristianos quedarán vacíos. Yo como predicador me daría dolor eso. No quisiera que eso pasara. Porque yo sé que aún. Yo sé que hay pueblos animados. Yo sé que hay cristianos animados. Hay cristianos por las redes. He visto cristianos en las redes animando a la gente. He visto pastores animando a las personas. Por sus teléfonos celulares. Por video. He visto gente animando. Pero también por otro lado. Veo gente desanimando a la gente. Así que. Dios dice. Desecha lo malo. Y reten lo bueno. Dios está en medio de esta situación iglesia. Y después que pase esto. Viene un remanente que Dios tiene. Ahí está tu familia. Ahí está mi familia. Ahí está tu vecino. Ahí está mi vecino. Ahí está tu vecina. Ahí está mi vecina. Y esto es la victoria que Dios tiene para nosotros. Por eso en esta pandemia. Hay estas tres cosas. No se pueden perder en nuestras vidas. No se pueden perder. Porque si se pierde. Estamos en problema. Estamos en problema si se pierde. Número cuatro. Tengo cinco puntos. Número cuatro. Hay algo importante que es la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia. Muchas veces es posible que por los problemas mucha gente también dejen de perseverar. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús. Jesús, dinos cuándo será el fin de este siglo. Le dijeron. Jesús le dijo. Ustedes ven todo esto. Todo esto será destruido. Y vendrán pestes. Vendrán terremotos. Vendrán. Vendrán hambre. Vendrá cuantra cosa. O se entregarán los concilios. Y os azotarán. Y les dijo algo muy serio. Y a muchos van a matar. Bendito sea el nombre de Jesús. A muchos van a matar. Pero Jesús dijo algo muy importante. Y ese es el número cuatro que quiero compartir con usted. Jesús dijo. Pero el que persevera hasta el fin. Ese. Es el que va a ser salvo. Yo vengo a decirte. Usted que está aquí en esta. La multimedia. Que está aquí. Los líderes que estamos aquí en este culto. A través de estas redes. A usted que me vea a través de las redes. Persevera hasta el fin. Porque esto tiene un fin. La pandemia tiene un fin. Yo te digo. La pandemia no llegó para quedarse. La pandemia llegó para irse también en el nombre de Jesús. Esto no va a ser todo el tiempo. Esto se va a ir en el nombre de Jesús. ¿Y qué vas a hacer después que pasa la pandemia? Mi pregunta es esa. Y hoy en mi casa me hacía esta pregunta. Y pueblo. ¿Qué pasa después que pase esta pandemia? ¿Qué vamos a quedar? Muchos van a quedar en el aire. Muchos van a quedar. Wow. Se me fue lo de Dios. Por eso en medio. Ahorita mismo que estamos saliendo de esto. Wow. Yo me voy a fortalecer en el Señor. Porque yo sé que al final. Como dicen por ahí. Al final está el túnel. Está la salida. ¿Cuánto dicen amén? Al final está la salida. Esta pandemia no se va a quedar todo el tiempo. Esto tiene un límite. Esto tiene un fin. Jesús. Así como Dios le dijo al mar. Hasta aquí vas a llegar. Y hasta ahí llegó. Dios es el que tiene la última palabra. Iglesia. Te lo digo. Dios es el que tiene la última palabra. Solamente tenemos que clamarle a Él. Y Él sabrá qué va a hacer con nosotros aquí en la tierra. Porque algún día el Señor vendrá por nosotros. Y esto. Y vendrán cosas. Quizás cosas peores. Vendrán peste. Vendrán hambre. Vendrán cuanta cosa. Pero hay que entender algo. Que Jesús dijo algo. Muy cierto. Yo lo creo. Él dice. Yo voy a estar con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Y esas palabras que me estoy agarrando yo en esta noche. Esa palabra que tenemos que agarrarnos todos los cristianos. Él prometió estar con nosotros todos los días. Hasta el fin de los siglos. Iglesia. Y hasta el fin de los siglos. Dios no es hijo de hombre para mentir. Él lo prometió. Y Él va a estar con nosotros. En esta pandemia. En este proceso. En este proceso que está viviendo el mundo entero. Si te voy a decir algo. Cuando esto pase. Vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Muchos volverán atrás. Muchos volverán atrás. Pero también hay un remanente. Que va a ser salvo. Aleluya. Padre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Por eso. Usted que me ve por esa pantalla. Usted que está aquí. En el santuario. No desmayemos. Porque Dios tiene la última palabra. Y aunque no podamos salir de nuestras casas. Aunque haya toque de queda aquí en Panamá. Aunque haya lo que haya. Nosotros seguiremos creyendo en el Señor de los ejércitos. Que es Jehová. Que es Jesucristo. Que es el Espíritu Santo. Que está morando dentro de nuestras vidas. Aunque haya lo que haya. Estamos siendo obedientes. ¿Por qué? Las leyes han puesto toque de queda. No nos podemos reunir más de 50 personas. Y hemos sido obedientes a esas leyes. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que está pasando. No es relajo. Es serio. Lo que está pasando es serio. No es relajo. Así que eso no es impedimento. Esas cosas no son impedimentos para decir. ¿Sabes qué? No puedo buscar de Dios. No puedo creer en Dios. ¿Por qué? Por las redes se está predicando. Por las redes se está predicando. Por eso en esta pandemia no perdamos. Ningún objetivo de eso. Porque yo sé que Dios. Tiene grandes cosas para nosotros. Y para usted que me ve. Después de esto. Dios tendrá el poder. Más grande todavía. Que el que lo tiene hoy. Por eso dice que la gloria de esta casa será mejor todavía. ¡Wow! Los tiempos que vienen. ¿Me dicen amén? Entonces Dios. Yo sé que Dios tiene el control. En esta nación. Dios tiene el control en esta nación. Así que si nos están diciendo pues. Que no salga de tu casa. No se enoje por eso. No ponga. No se ponga. No se enoje por eso. No se ponga bravo. No salgas de tu casa. ¿Por qué? Porque hay que crear conciencia. Y saber que. Si salimos. Es posible. Es posible. Que en la calle tengamos un problema. Así que si nos están diciendo. Quédense en su casa. No nos aglomeramos. Vamos. No nos aglomeramos. Vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes. Porque aún en eso Dios se glorifica. Aún en la obediencia. Dios se glorifica. Aún en la obediencia. Dios. Tiene misericordia. Jesús. Pedro le dijo Jesús. Perdón. Jesús le dijo a Pedro. Pedro. Satanás. Me ha pedido para zarandear. Pero yo he orado por ti. Para que tu fe no falte. Es posible que Pedro dijo. No, no, no. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y Jesús le dijo. Pedro. Antes que cante el gallo. Me negarás tres veces. Y es posible que Pedro dijo. No señor. Yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar. Tranquilo. Que yo no te voy a negar. Pero Jesús le dijo. Yo he orado para que tu fe no falte. Y usted sabe lo que pasó. A la tercera vez que el gallo cantó. Pedro negó a Jesús. Entonces vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes en todos los sentidos. Vamos a obedecer a nuestras autoridades. La Biblia dice que hay que obedecer a nuestras autoridades. Amén. Si hay toque de queda. No se enojen. Vamos a obedecer. No nos vamos a hacer el más valiente. No nos vamos a hacer que a mí no va a pasar nada. No. Hay que ser. Hay que ser bastante obediente en estas cosas que están pasando. Porque le repito. Lo que está pasando no es relajo. Es bien serio. Pero Dios tiene el control. Dice que bajo sus alas estamos seguros. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces. En medio de esta pandemia hermano. Que no se vaya nada de Dios en tu vida. Que todo lo que Dios tiene en ti. Depósitalo ahí. No permitas. Que por los comentarios. Que por los videos negativos. Que por las cosas negativas que se hablen. No permitas. Que nada está aparte de Jesús. No permitas que se vaya la fe. No permitas que se vaya el compromiso. No permitas que se vaya la compasión. No permitas que se vaya nada. Manténlo allí. Porque esto. Esta pandemia. Te repito una vez más. Tiene un fin. Y por último punto. Por último punto. Hay algo muy importante. La oración. La oración no puede faltar en medio de una guerra. La oración no puede faltar en medio de una crisis. La oración no puede faltar en medio de una pandemia. La oración no puede faltar. O sea la comunión con Dios no puede faltar. En medio de una situación difícil. La Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que orar al Señor. No es solamente una vez a la semana. No es una vez al mes. No es una vez por año. No. Es en todo momento. La Biblia dice orando, orando, orando por los santos. Orando por la gente. Orando por sus hijos de Dios. Orando por los hermanos. En todo tiempo dice la Biblia. Y habiendo acabado todo. Estar firme. Porque esto tiene un fin. Esta polémica que estamos viviendo en el mundo. Tiene un fin iglesia. Y por eso dice orando. Orando. Orando en todo tiempo. Y algo que dice Efesios 6.10. Que habla de las guerras. Que habla del someternos a Dios. Que habla de vivir bajo la cobertura del Señor. Para que los principados no nos agarren. Ahí dice que orando en todo tiempo. Y súplica. Y suplicarle a Dios. Suplicarle a Dios. La oración no puede faltar. Es que ni en tiempos malos. Ni en tiempos buenos. Aunque hayan tiempos buenos. La oración tiene que ser igual. Claro. Ahora uno la fortalece más. Pero la oración tiene que ser en todo tiempo. De fin. A principio. Tiene que ser. Tiene que haber oración. Y es por eso que mucha gente vuelve atrás. Mucha gente se desanima. Mucha gente dice que no. Mucha gente vuelve atrás. ¿Por qué? Porque dejó de orar. Cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de orar. El que se desconecta con Dios. Se muere. Si desconectamos el celular. Se muere. Si desconectamos la bocina. La bocina no anda. Si desconectamos algún artefacto eléctrico. Deja de andar. Si nos conectamos del Señor. Pues dejamos de andar. Entonces. En medio de esta pandemia hermano. Digo pandemia porque. Bueno. Se ha declarado. Y gloria a Dios. Pero yo sé que esto no va a ser todo el tiempo. En medio de esta guerra. Hay que estar orando. Por eso. Me animo cuando veo en las redes. Personas que suben videos. Estamos orando. Orando por una palabra. Declarando una palabra en una nación. Hoy estaba viendo. Personas que estaban orando por Colombia. Por Venezuela. Por Costa Rica. Por Argentina. Por todas las naciones. Igual me uno esas oraciones. Entonces. Una de las cosas que. Que no debemos perder. Es la oración. La oración. La oración es importante. La oración es la clave. La oración es lo que cubre todo. Todo. Es lo que cubre todo. Lo que vamos a hacer. La oración. Hace el efecto final. La oración es la que hace el efecto final. Muchas. Muchas personas acudieron a Jesús. ¿Por qué? Por la oración. Dice que mucha. Mucha gente recorrió a Jesús. Por la oración. Mucha. La mujer del flujo de sangre. Recorrió a Jesús. Por la oración. La mujer. Adúltera. Recorrió a Jesús. Por la oración. Saqueo. Recorrió a Jesús. Porque sabía que cuando Jesús oraba. Algo pasaba. El hijo de un. De un. De un hombre. Muy muy conocido. Dijo solamente. Di la palabra. Yo sé que. Mi hijo sanará. Y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y Jesús. Para que usted vea que mucha gente dice. No. Solo Jesús tiene que orar. No. Nosotros también tenemos que orar. Porque Jesús dijo. Cerrada la puerta. Ora a tu padre. Que está en los cielos. En los secretos de tu cuarto. Cierra la puerta. Y ora a tu padre. Que está en los cielos. O sea que la oración. Es una de las. Es una de las bases más importantes del creyente. Entonces si su vida está. Si su vida está menguando. Es porque dejó de orar. Iglesia. Si nuestra vida. Mengu es porque dejamos de orar. Es porque ya la oración no está en nuestras vidas. Entonces esa es la clave del éxito. Para una iglesia. Para un hombre. Para una mujer. Para un joven. Es la oración. Entonces. Son cinco puntos que hemos hablado en esta tarde. Cinco puntos que no se pueden perder en medio de una pandemia. Porque yo sé que después que pase esto. Mucha gente va a quedar vacida. Mucha gente va a quedar. Se le fue lo de Dios. Y eso no es el objetivo. Eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que usted que me ve. Y los que están aquí. Todos. Habiendo acabado esto. Pues todos. Todos vamos a seguir siendo. Firmen en el nombre de Jesús. Firmen en el nombre de Jesús. Firmen en el nombre de Jesús. Por eso quiero cerrar con esto. Y quiero orar por usted que está aquí. Y por los que nos ven. Por esa pantalla. Antes de despedir. Quiero orar por usted. Quiero orar por este pueblo. La iglesia del Renuevo Panamá. Estamos aquí. Orando. Yo sé que muchos nos están viendo. Muchos hermanos. Nos están viendo. Bendigo a los hermanos. De esta congregación. Bendigo a todos los amigos que nos ven. Por esas redes. Bendigo a todos los que nos ven. En otras naciones. Bendigo en esta hora. Su vida en el nombre poderoso de Jesús. Entonces antes de cerrar. Quiero orar por usted que me ve. Y usted que está aquí. Vamos a hacer una oración en esta hora. Para que el Señor nos cubra. Nos cubra. Porque esta pandemia tiene un fin. Iglesia. Amén. Padre bendito en el nombre de Jesús. Señor bendice Dios. La congregación que nos ve Señor. A través de las redes. Los hermanos que estamos aquí. Padre. Señor yo sé que esto tiene un fin. Padre. Yo sé que esta pandemia tiene un fin. Señor Jesús. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Oro Señor por aquellos. Padre que se han sentido vacíos. Por aquellos que dicen. Ya yo no voy a seguir. No. Yo quiero orar por esas personas Señor. Que hoy reciban. Tu fuerza. Que hoy reciban. Tu poder. Aquel que está desanimado. Porque todo está cerrado. Cerraron las calles. Cerrados los trabajos. Cerraron todo. Y hay alguien desanimado Señor. Padre. A ese levántalo. En esta hora Señor. Padre. Y dile Dios. Que esta pandemia tiene un fin. Que esta guerra tiene un fin. Que no desmaye. Que estamos en un proceso. Estamos ya. Estamos ya más de la mitad. A pasar este proceso. Y que al fin Señor. En la salida. Tú tienes la victoria. Señor Jesús. Oro por aquel que nos ve Señor. Allá en. Padre. En Colombia. Allá Señor. En otras naciones. Dios. Oro por Panamá Señor. Aquí estamos en Panamá. Padre. Para que tú cubras esta tierra. Padre. Para que tú cubras Señor. Los que están en las calles. Señor. Allá los que están trabajando. Padre. Allá Señor. Las enfermeras. Señor. La policía. Padre. Los que tienen compromisos laborales. Padre. Allá en las calles. Señor Jesús. Guárdalos. Guarda esta nación. Guarda Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres grande y poderoso. Padre. Mi alma te alaba en esta hora. Señor Jesús. Espíritu Santo. Cualquier amigo que me vea. Señor. Bendito Dios. Yo sé que hay mucha gente viéndonos. Padre. Que esos que nos ven. Padre. Reciban. Oh Dios. Yo quiero decirle que esta guerra tiene un fin. Que esto no vino para quedarse. Bendito. Hay una prueba que ha venido sobre el mundo entero. Pero esta prueba no llegó para quedarse. Esta prueba tiene un fin. Bendito sea el nombre de Jesús. Y al fin. Al final del túnel. Está la victoria. Señor. Padre. Si hay algún desanimado. Señor. Hoy es levantado en el nombre de Jesús. Hoy es levantado en el nombre de Jesús. Es Padre. En el hogar nos están viendo. Señor. Que en ese hogar. Padre. Se han levantado con esta palabra. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Esto tiene un fin. La guerra tiene un fin. Bendito sea tu nombre. Padre. Padre. Aquella iglesia. Padre. Que no se ha podido reunir. Padre. Toma el control. En aquella iglesia. Padre. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Levanta cada pastor. Levanta los líderes. Señor. Que en medio. Señor. De esta situación. Nadie vuelva atrás. Señor Jesús. Llénalo. Señor. Con tu presencia. Padre. Aún a los ateos. Señor. Que no creen. Señor. Tú vas a llegar a ellos. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hay una palabra declarada. Que el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra que tú has dicho. Padre. Permanecerá para siempre. Y esa palabra dice que mucha gente va a ser salva. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos se salvarán. Padre. En el nombre de Jesús. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Padre. Bendito sea tu nombre. Oro por el pueblo. Señor. De esta iglesia. Templo. El renuevo. Señor. Bendito sea tu nombre. Que cada uno. Señor. Sea fortalecido. En esta hora. Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Que tú bendiga a los niños. Señor. De la escuelita. Que tú bendiga a los jóvenes. Que tú bendiga. Señor. Los caballeros. Las damas. Aquí del templo. El renuevo. Padre. Levántalo. Señor. Y los demás iglesias. Padre. Levanta. Señor. Levanta cada liderazgo. Levanta cada departamento. Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy. Padre. Gracias te doy. Padre. Que alguien haya sido levantado. Padre. Con esta palabra. Padre. Yo sé que este problema no ha venido para quedarse. Este problema tiene un fin. En el nombre de Jesús. Y el que persevera. Ese Señor. Va a alcanzar la victoria. Padre. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias Jesús. Gracias Padre Santo. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Usted que está aquí. Usted que está allá en su casa. Denle un aplauso al Señor. Porque. Este problema no llegó para quedarse. Esto tiene solución. Así que en medio de esta situación. Usted siga creyéndole a Dios. Siga creyéndole a Dios. Siga creyéndole a Dios. Así que con esto me despido. Le habla su pastor Roberto Miranda desde Panamá. Dios me lo bendiga. Y estaremos con otra palabra. De vida. Una palabra que levanta. Para ti y tu familia. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Saludos.